Quiero preguntar qué va a pasar si le dejan todo a la mujer En amor, la mujer es mejor, tiene que ser En amor, la mujer es mejor, tiene que ser La que manda en este mundo es la mujer La de la última palabra es la mujer Quiero preguntar qué va a pasar si le dejan todo a la mujer Quiero preguntar qué va a pasar si le dejan todo a la mujer Quien sacó el medio bikini es la mujer Quiero preguntar qué va a pasar si le dejan todo a la mujer Si le dejan todo a la mujer Si le dejan todo a la mujer